Me gustaría contaros algo que tiene mucho de nostálgico para nosotros. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al cabo de los años es mucha la gente que pasa por esta ciudad. Y quiero mandar un beso muy fuerte a Fermín Ortiz, él es cantante, compositor, músico, productor. Tiene muchísima familia, amigos aquí cerquita del Recalde, lleva toda la vida dedicado a la música. Y me ha mandado un vídeo que quiero compartir con vosotros a ritmo del Mundial. Es el momento del Mundial. Todo el mundo quiere ver, hablar y opinar del Mundial. Y Yalex, que es uno de los artistas afincados en Madrid que hace música desde Guinea Bissau con New Pop, Kizomba, Zucfusión. Y que de alguna forma también él quiere dar su color al Mundial. Nos han enviado un vídeo, esto es, ahí está un poco el making of del vídeo, ¿no? ¿Y escuchamos la canción? ¿Te parece bien? Vamos a verla, a ver cómo suena esto. Yalex a ritmo del Mundial. Yalex a ritmo del Mundial. El Brasil es la gran cita. I-e-e-e-oh-a. Con la España favorita. I-e-e-e-oh-a. Ganaremos el Mundial. I-e-e-oh-a. Fútbol, samba y a jugar. I-e-e-oh-a. Brasil es la gran cita. I-e-e-oh-a. Con la España favorita. I-e-e-oh-a. Ganaremos el Mundial. I-e-e-oh-a. Fútbol, samba y a bailar. I-e-e-oh-a. 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 Llevan samba en el alma. Su corazón un bocán. Únicos, distintos y mágicos. Su camiseta es la roja. En el campo con hazaña. Suena la canción de España. I-e-e-oh-a. La Brasil es la gran cita. I-e-e-oh-a. Con la España favorita. I-e-e-oh-a. Ganaremos el Mundial. I-e-e-oh-a. Fútbol samba a ajuntar. I-e-e-oh-a. La Brasil es la gran cita. I-e-e-oh-a. Con la España favorita. I-e-e-oh-a. Ganaremos el Mundial. I-e-e-oh-a. Fútbol samba y a bailar. I-e-e-oh-a. La Brasil es la gran cita. I-e-e-oh-a. Con la España favorita. I-e-e-oh-a. Ganaremos el Mundial. I-e-e-oh-a. Fútbol samba y a juzgar. I-e-e-oh-a. Bueno, ahí estáis escuchando Ritmo del Mundial. Yálex, una canción compuesta por Fermín Ortiz. Fermín, un beso muy fuerte desde Bilbao. Y Jaime Márquez. Y os quiero contar que dos de las chicas que veis ahí son las que estaban e hicieron los coros en Eurovisión este año a Ruth Lorenzo. ¿A Ruth Lorenzo? ¿Ah, sí? Mira tú qué bien. Oye, pues también nos alegra saber que... Alana Sinque y a Iguini, my baby. Nos alegra, pero... Saber que me parece muy mal que Ruth no le sacara, ¿eh? ¿También es verdad? Porque no le sacó. No le sacó. Yo creo que eso son cosas igual del festival, ¿no? Más de la logística, la logística al final. Eso sí, porque cantar bien y cantar en la multa. A Ritmo del Mundial con Yálex y todo el elenco de gente que disfruta de la música y que hace música estupenda. Un beso muy fuerte, muchísima suerte. Y seguiremos bailando con vosotros aquí a Ritmo del Mundial. Claro que sí. Cualquier motivo será bueno para meter un gol. A Ritmo del Mundial. Para meter. Sí, no, además esta canción no solo es del Mundial, porque he oído ese Apoya a la Roja, ¿no? Claro. Oye.